¡Decenas de estudiantes indocumentados están en huelga de hambre para que la Universidad de California acepte la contratación de alumnos sin documentos dentro del plantel en medio de fuertes presiones y críticas para que no cede. No temo mi salud, es algo que es segunda prioridad ahorita, porque no va a ser una prioridad hasta que tengan los mismos derechos que alguien que tenga documentación. No estoy pidiendo preferencia, no estoy pidiendo privilegio, no estoy pidiendo dinero de a gratis, estoy pidiendo una oportunidad para poder aplicar a esos trabajos. La Universidad de California abarca 10 campus en todo el estado donde se beneficiarían a 4 mil estudiantes sin estatus legal. Keila estudia biología, trabaja en una oficina de investigación de UCLA, gana 150 dólares cada 15 días. No importa si son inmigrantes, están aquí es lo más importante y yo creo que deben tener las mismas oportunidades de todos los que van aquí. La Escuela de Leyes de UCLA asegura que no se violaría la ley, pero si hay algún inconveniente, ¿qué impugnen? Si la administración federal quiere hacer una queja para pelear la universidad, ellos podrían decirlo. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no quisieron hablar del tema, cientos de estudiantes y profesores de la Universidad de California se han sumado para que los alumnos sin documentos puedan trabajar para pagar sus estudios. Sí, necesitan trabajar para que puedan estar aquí. Yo también trabajo. Hay una gran discusión en torno al tema y los estudiantes indocumentados aseguran que tienen que trabajar, pero todo se va a decidir este jueves en la reunión de regentes de la Universidad de California. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.